muy buenas chicos como están sean bienvenidos estamos con dogma 2 y el día de hoy pues no vamos a hacer algo interesante nada todavía no vamos a mostrarles el mapa obviamente quiero que estén atentos ya logramos investigar todo lo que es la parte del mapa está porque todavía debe haber alguna entrada o algo algo que es este me parece que debe haber una entrada aquí descubrió ha roto pongo pero pensar este probamos algunas cositas ya encontramos las piedras transportadoras que estaba y aquí debería haber algo bueno en fin vamos al pantano y las programas de esta zona matamos ya nuestro de hecho debe haber un vídeo anterior a este vale nos enfrentamos a nuestro primer dragón le ganamos pero no nuestro primer dragón sino ya varios después de varios dragones ya nos enfrentamos a uno completamente que no salió huyendo y logramos más y llegamos hasta batal a la nueva esta de aquí acá tal pero nos hemos regresado a ver mud porque bueno tenía en vermut vamos a ir a la primera que nada vamos a liberar ya tenemos el pase para putas de bribero vale este ya gastamos cuarenta casi centa mil dinero en acotarnos con suela y bueno ahora nos han dado un pase presidencia platina a ver si hambresía podemos hablar con la básicamente por el por ella compramos el cuando ya compramos el pase voy a pasar con él nada rato y regresa para que te bajar se compre el pase y no te vas a abrir la platina el mal bienvenido al árbol de bird el mal dice no estoy orgulloso de mí estoy orgulloso de mí pero estoy seguro de que lo voy a lograr el baal dice me compre un caspla de juta u el baal dice y lo peor es que me veo chingón cuando me imagino que en la alza de una mi corazón se siente apto rende itself de mi mi crema alard prey me pero creo que sería mejor para que te quede para que podemos discutir este tema otra vez pero por qué solo yo estoy agitando a un beso de que todas las mujeres Tienes que no hay nada. Me confío en que no necesito elaborar más. No me llevaste a ti por el tipo de voyeurística. ¿Por qué no te llegas? Tienes mis gracias. Si no he notado tu presencia, podría haber matado a él allí y luego. No es nada. Viste todo lo que he hecho estos últimos años, pero no puedo simplemente terminar su vida. Tengo que primero expor a sus maldades. Solo entonces me permitiré. Oh, así lo diría. Pero quizás el tiempo ha llegado para desprender a esta cruzada. Me darías tu ayuda. El mal. Dice. ¿De qué trata el juego? Le vi mucho hype al principio de gente a la que sigo, pero ¿cómo a los tres días desapareció? No, no fue a los tres días. Duró como una semana, semana y media. Pacientemente, pero ¿cómo? No tengo cómo reunirlas, vale un madre. No tengo cómo reunirlas, vale un madre. Tres días para reunirlas para sobrevivir. no me la marca uy los buenos lagas esta aqui que se nos van a aclamar es un lagazo pero vale como lo cargue con video el ministro allard es un noble ¿sabemos de alguien privado a lo que pasa en el palacio? ¿qué deberíamos hacer? o mejor, ¿qué podemos hacer? como el ministro allard es una de las facciones de la reina espero que él habla regularmente con el regente Kinn Spen deja esto a mi maestro te traeré directamente a quien buscas bueno, ahora no es esto suerte alguien que conoce el camino el lagazo horrible cabrón pero me lo está dando horrible el lagazo 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 a ver voy a ver ah ya sé venga chicos vamos a en serio que no sabes a dónde ir la idea No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la casa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. y el otro me da el otro aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una buena sensación sobre esto. Si algo muere entre nosotros, podríamos no verlo si es demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No todas las casas contienen treasure, ¿sabes? No todas las casas contienen treasure, ¿sabes? No todas las casas contienen treasure, ¿sabes? Sí. Este. Estoy en una cueva. No funciona. para joder pero para allá se quita la camión tampa Aquí Ya de noche Espérame tantito Vamos a la noche ¿Cómo se ha llegado a un lanterno? ¡Vamos a ver esto! ah a material useful things these different combinations of materials result in different creations I suppose I could go for a bit of stargazing that's just what I was thinking as you wish I shall return directly I look against it I look against it Cuentas me vuelvo Me va a aparecer nada más cierto He checado varias veces Si no nos iremos a la misión del otro y nos iremos a cantar de hecho Ay Dios No, 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 no No, no 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No more! ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos ignorando el enemigo hoy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Well, I don't want to see the passage. I don't want to see the passage, so I can't see the passage. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. I shan't allow any who's hardly arisen to go free. A good sleep does wonders. Off we go then. I hope you slept well. Take that! Let's go on. Let's go on. Let's go on. ¡Suscríbete al canal! 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 En el otro mundo, me ocurriendo en un tránsito más cerca de aquí. Quizás podría mostrarles el camino? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Porcillo ¡Bienvenido al árbol de Beard! ¡Hola porcillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el avión? 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 cuando llegan de nuevo. ¡Vamos, maestro! Bienvenido, señor. Después de todo, es una gracia de lingerir en un solo... No tengo yo. ¿Sabe el mago? No tengo yo. No tengo yo. Para romper la guardia. De arriba. De la acumula. Pería. Daño. Daño que... Ataques cuantos. Estaba por ahí infligido. aumenta el daño al atacar las debilidades de enemigos aumenta tu defensa vale eso eso es adicional dominio dar a los enemigos rápido me interesa defensa pero por ahora me interesa me interesa Cargadillo Vamos al frente Está con fuego el arma Volta Ah vale Estamos Vamos Un poco la salud Hay que ser Un poco la salud 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 Un caso Ah vale. What kind of this? Well, come, if you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Hope to see you again. Well, it takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Grousing was enough to scratch. Where? Ah, there's always demand for weapons. Particularly near the border, where I dream of owning a larger... Do you come again? Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. My sword arm could use some work. Greetings. We see a great many customers given our location. My ears must be going. I can withstand this, Dean. I sleep on my world. Can't remember the map. I've got to focus. Have a look. Welcome, sir. After all, it is folly to linger on a single vocation when the rest do come again. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Oh, sir. I don't know. I'm just going to go. You're the happiest here. I have to hold on. No need to do anything to do. Oh, dear. I'm going to hang around in the other side of San Madreux. Ahora es un premio valiente. Si solo hubiera sido tan lejos. ¿Amerchant, eh? ¿Tienes un permiso de entrada? Espera un momento. Esa cartón tiene prioridad. ¡Amerchant! ¡Amerchant! Ah, bueno. ¿Tienes un permiso de entrar en Batal? ¡Oy! ¿Esto no es tu? ¿Me llevas como una mierda? ¡Amerchant! 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 Esa es la cadena. ¿Vamos a ver dónde se lleva? Quizás nuevas descubrimos nos esperan. ¿Entonces no tengo guardado en esta ciudad? ¡Qué raro! ¿Estás guardado? Cantina, pero... Cantina, pero... ¡Nos vemos en el próximo video! Estás guardando. ¿Tú sabes lo que te preocupes? ¿Estás guardando? No. ¡Mientras podré salir atrás de la cadena! No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! macho chicos por aquí voy a dejar el capítulo porque hacer tarde ya no hacemos lo del otro ahorita y de ahí nos vamos a hacer otras vamos hasta la próxima que hayan pasado bonito una disculpa porque no terminamos el capítulo como debía ser pero bueno da más cosas y más cosas y eso es bueno porque mantiene jugando nada vamos a ver cómo vamos aquí en el próximo capítulo se cuidan fuerte abracito besito cortan bien vale vamos bye bye